La obra de consolidación en el barrio Porvenir, del municipio de La Paz, presenta un gran avance. En este informe conocemos los detalles previos a su finalización. Las tareas de colocación de cordón cuneta, badenes, bocas de tormenta y colectores ya fueron realizadas. Actualmente se está culminando con la ejecución del tratamiento de bituminización de calles. Posteriormente se realizarán varias entradas vehiculares de hormigón, además de la reposición de veredas. Se solicita a vecinos y vecinas tener precaución al momento de circular por la zona debido a la presencia de maquinaria pesada. ¡Suscríbete al canal!